La Zona Cero Sonidos del espacio Esos supuestos sonidos del espacio Cómo sonarían determinadas historias en el espacio Vientos solares Auroras boreales Ventiscas, tempestades Artilugios mecánicos Es increíble el mundo espacial Y nosotros queremos rendirle homenaje aquí En nuestro primer monográfico a Zona Cero Con Jesús Callejo y Carlos Canales Que por supuesto vienen vestidos de astronauta ¿Qué tal Jesús? Buenas noches Muy buenas noches Juan Antonio Vengo de cosmonauta mejor dicho De cosmonauta De astronauta viene mi compañero Carlos Canales viene vestido de forojo de Carl Sagan ¿Qué tal? Buenas noches Sí, buenas noches Aquí ha agobiado con el peso del traje Está calor, ¿eh? Yo vivo con una camiseta en la que pone Cosmos Y está muy bien Bueno, pues yo creo que es verdad, ¿no? Que estamos en los últimos años Absolutamente ennubilados Por todas las cosas que nos llegan desde el espacio ¿Verdad, Carlos? Pues la verdad es que sí Y porque se supone que es la última frontera Como decía en los años 60 Tú que antes de empezar el programa citabas a nuestra generación Los nacidos en los 60 En los 60, sí Y la verdad es que en aquel entonces Había un enorme optimismo Bueno, no solamente por la primera llegada del hombre A la luna a finales de la década Sino porque se pensaba Y además formaba en gran parte Algo esencial del mito norteamericano Que Estados Unidos tenía que buscar fronteras nuevas Y se hablaba de dos El fondo del mar Al que dedicaremos a algún monográfico Y el espacio Y no te olvides del fondo de la mente, ¿no? Sí, pero eso Fíjate que es curioso que de los tres De los tres Yo creo que el ser humano El más avanzado es en el tercero En la investigación genética En la investigación de nosotros mismos Y sin embargo se abandona un poco el espacio Yo no creo que se haya mandado tanto La investigación general Como que la gran ilusión que había Y yo recuerdo que los libros que yo leía No decía ficción Sino de anticipación científica Todos hablaban de que hoy mismo Estaríamos ya en Marte Recordad solamente el ambiente De la película de Stanley Kubrick De 2001 Para pensar lo lejano que estamos todavía De tener una estación espacial Del estilo de la que aparecía en la película Sí, todavía tenemos que encontrar El monolito en la Luna Bueno, además Bueno, pues el espacio Que es uno de nuestros Claros ley motiz Aquí en la Rosa de los Vientos Y la radioastronomía Jesús ¿Qué cosa tan curiosa? Eh, tan curiosa Tan curiosa Es la afición que ha tenido el ser humano Por escuchar y grabar Esos sonidos misteriosos Que procedían del espacio Y sobre todo depurarlos Aquellos que tenían una fuente Higienota O supuestamente De procedencia inteligente Y de las otras Que realmente pues eran perturbaciones O anomalías fácilmente explicables Y así empieza Fíjate que empieza Con uno de los pioneros Que es Edison Thomas Alva Edison Junto con un compañero Que era Kennedy En noviembre de 1890 Ya tuvieron el propósito De detectar ondas electromagnéticas Emitidas por el Sol No funcionó su proyecto Ahí quedó Pero bueno Se les puede considerar Como pioneros En esta historia De la radioastronomía Que oficialmente empieza En 1931 Con un ingeniero De radio Estadounidense Llamado Carl Hansky Y bueno Este hombre que trabajaba Para una compañía De radioinstrucción La Bell Muy conocida por entonces Y ahora Pues con ayuda De una antena direccional Intentó buscar La fuente de parásitos Que perturbaban Pues bueno La clara percepción De emisiones de radio Y bueno Lo que se encuentra Es además De esos parásitos Que era el objetivo Pues se encuentra Que muchas de estas cosas Están originadas Pues por tempestades Electromagnéticas Por automóviles Por aviones En fin Ese tipo de ruidos acústicos Fácilmente detectables Pero también descubrió Y ahí es donde ya empieza Oficialmente la radioastronomía Descubrió unos ruidos Atribuidos A ondas electromagnéticas Procedentes del espacio Exterior Que no eran emitidas Ni por la Tierra Ni por el Sol Procedían de una dirección Que conducía directamente Al centro de nuestra galaxia Y además Consiguió captar Sonidos de la constelación De Sagitario Más allá de nuestra galaxia Bueno Así es como se descubrió La radioastronomía Y así es como Gracias a este tipo De avances Pues contamos Con radiestelescopios direccionales Famosísimos Como el de Lowell Que está en Joder Grande Más conocido de todos Que es el Aractivo En Puerto Rico Que ni más ni menos Tiene una antena De 300 metros de diámetro Que ahí es un poco La fuente De todos los proyectos Que se han intentado hacer De comunicación Con supuestas Inteligencias extraterrestres Y de ahí parte también Aquella famosa El guión Que después se convirtió En película De contacto Entonces Carlos La gente se puede preguntar ¿Dónde está la utilidad De estos sonidos? Bueno Hay varias utilidades Porque hoy vamos a mostrar Además todo lo que se denomina Sonido natural Bueno Hay que decir Que todo lo que van a oír Hoy Nuestros oyentes Deriva o bien De páginas científicas De los propios Trabajadores De los propios investigadores De los radios telescopios Que ha citado Jesús Y otros más O de organizaciones Especializadas En la búsqueda de datos En espacio profundo Como la NASA Y un proyecto Interesantísimo Que tienen Denominado Inspire Que está orientado A la captura O a la localización De sonidos Derivados De los campos Electromagnéticos Que rodean la Tierra Asimismo Gran parte de las grabaciones Que van a escuchar Referentes A lo que son sonidos De la Tierra Sonidos naturales Están muy vinculados A grupos de trabajo Pues algunos De cierta inspiración New Age Se va a decir Que lo que intentan Es coger los sonidos Del viento solar De las tormentas magnéticas Que están permanentemente En nuestro planeta O incluso El que forman Las auroras boreales Y que derivan Del grupo de trabajo De ondas de plasma De la Universidad de Iowa En Estados Unidos En Norteamérica Hay un gran interés Sobre este tipo de estudios Por dos razones fundamentales La primera Porque nos van a Nos están acercando Mucho El conocimiento Nuestro Sobre la diferencia Sobre las ondas De radio naturales Que hay en el cosmos Cómo reconocerlas Cómo localizarlas Cómo poder depurarlas Lo cual además Tiene una enorme incidencia En la fuerza Que tiene O se sabe ya que tiene El viento solar Las alteraciones intensas Que se producen Desde cuando Los periodos de energía Mayor en el sol Sobre la tierra Cómo pueden afectar A nuestras comunicaciones A la atmósfera A las tormentas Incluso al clima En cierto modo De la tierra Que se sabe que se ve afectado Por los periodos De extrema actividad solar Carlos ha comentado Lo de la nueva era Jesús Y eso de la música De las esferas ¿Tiene mucho que ver? Tiene mucho que ver Porque claro Estamos hablando De lo que es la radioastronomía Que es algo reciente Al final del cabo Hemos parajado La fecha de 1931 Que es cuando empieza a arrancar Pero claro La música de las esferas Era algo Muy querido Por nuestros entrepasados Y sobre todo Por escuelas filosóficas Como la de Pitágoras Siempre que se habla De música de las esferas Por fuerza Hay que hablar de Pitágoras Y de su escuela De crotona Que ya en el siglo VI Decía que la tierra Era una esfera Y él consideraba Por supuesto Todos los pitagóricos Que las estrellas Estaban vivas Y que cobijaban inteligencia Él imaginaba Que el universo Era una especie De lira cósmica Con numerosas cuerdas Que serían los planetas Y que todos ellos Producían Una música De las esferas Bueno Eso que era muy poético Y que incluso además Lo reflejó En un verso Que decía Fui elevado Hasta lo alto De los cielos Y allí me convertí En estrella Canté con mis hermanas Ideales Y danzamos Alrededor Del trono Del tiempo Bueno pues esto Que ya decía Hace Pues en el siglo VI Antes de Cristo También lo decían Los taoístas Chinos Más o menos Por la misma época Y que en el fondo Son intuiciones Prodigiosas Y ellos decían Que todo lo que existe Existe en el espacio Y todo lo que está En el espacio Tiene un sonido Bueno pues eso Es algo Que se ha demostrado Porque hoy sabemos Que las estrellas Y los planetas Son fuentes De emisiones De onda de radio Y esas fuentes De emisiones De onda de radio Las hemos podido grabar O sea que en este momento Los podemos imaginar Ahí arriba Un concierto celestial ¿No? Claro Desde un punto de vista Poético Evidentemente Todo emite un sonido Otra cosa es que después Nosotros lo tengamos Que interpretar Con nuestros sistemas Que quieras o no Siempre son Pues en fin Muy limitados En comparación A lo que podría ser Ese re El sonido real De las esferas También está limitado En nuestro oído Por lo tanto Nuestra percepción acústica Ya lo hemos comentado Alguna vez Igual que nuestra percepción visual Pues también está muy limitada A este mundo Trivencional Que vivimos Pero evidentemente Cualquier objeto Como decían los taoístas Chinos Por el hecho de estar En el espacio Tiene un sonido E imite una vibración Que seamos capaces O no de escucharla O de registrarla O de grabarla Pues todo forma parte Ya está Del mundo de la tecnología Al que estamos abocados Exacto Como es odio Carlos Si nosotros tuvieramos La facultad De poder quitarnos La escapamera En el espacio Pues no escucharemos nada No porque No hay aire Y por lo tanto No se trata de sonido Cuando hablamos de sonidos Del espacio Nos referimos a la forma En la que aquí en la tierra Podemos captar Las emisiones de radio natural Así como otros fenómenos De tipo electromagnético Que se producen en la atmósfera Y que hacen una especie De sonidos tan atractivos Que pueden ser convertidos Y de hecho Hay quien lo hace En música Hay variantes Que ya dedicaremos En otro monográfico Como la música De las piedras O la música Basadas en sistemas numéricos Basadas en construcciones humanas Que no tienen nada Que ver con esto Aquí vamos a hablar Solo del sonido natural Esto empezó en los años 70 Por grupos Poco más o menos Que de Los minderos Que hicieron al campo Con una especie de paillera Que colocaban en medio del desierto Y se dedicaban a captar A captar sonidos Te siento tan gráfico Hay que hacer un ejemplo Porque es que de verdad Que no era mucho más complicado Que eso Es decir Y captaban De cada radio Y por si era La compartida en paillera Y intentaba No es que no se crea nadie Que esto lo hacen Exclusivamente la NASA Y gente así Que hay grupos de investigadores Que se lanzan con sus furgonetas Y con sus radio antenas Que captan los sonidos Por ejemplo Todos los que vamos a oír De auroras boleales Han sido captadas de esta manera La antena es el tenedor No Con pequeñas antenas parabólicas No mayores que las de una casa Es decir Con buenos sistemas informáticos Capaces de coger los sonidos Que producen las tormentas magnéticas Y luego depurarlos Y limpiarlos Para generar formatos Que podamos oír Hay que tener en cuenta Que todo este tipo De emisiones de radio Se dan una frecuencia Extremadamente baja O muy elevada Y se corresponden Unas siglas Que son ELVVLF Que se emiten Entre 100 a 10.000 ciclos Por segundo Y de 0,1 A 100 a 10 kHz ¿Qué quiere decir esto? Que esto necesita luego Una cierta depuración Porque si no El sonido estaría demasiado saturado Bien Pues hemos cumplimentado Con la necesaria Por otra parte Visión teórica del asunto Pero nuestros estudiantes Arden en deseos Por poder escuchar esos sonidos Así que ¿Qué os parece si empezamos? Pues muy bien Venga A ver Pues venga Vamos a empezar Venga, está listo Lo primero que vamos a oír Y por empezar Con algo espectacular Es una de los sonidos Que combina las dos cosas Que Jesús y hemos citado Es decir, lo que es la investigación En la captura De los sonidos originarios Del espacio Así como La interpretación Que los humanos le dan Para que tenga Un formato De alguna manera Atractivo a nuestro oído Lo que vamos a oír Fue grabado por el equipo Norteamericano Vionaut En marzo del 2001 Y es diente solar En los anillos de Urano Es muy shockable Ritmo natural casi Ritmo natural Sí, sí, sí ¿Repetimos la procedencia Del sonido, Carlos? Sí Es viento solar Cerca de los anillos de Urano Laptado por el equipo Norteamericano de Investigación Vionaut En marzo del 2001 Este año Imaginamos esa nave Enterprise Llegando a los anillos de Urano Y escuchando este sonido Impresionante A los nueve anillos De Urano A los nueve anillos de Urano Vamos a ver Jesús Pues es importante Creo que definir Lo que es el viento solar Porque está en relación Con estos dos sonidos Que vamos a escuchar ahora El viento solar Bueno, todos sabemos Que el sol emite constantemente Al espacio una corriente De partículas cargadas Y es lo que se conoce Como viento solar Y no es una fuerza constante Sino que cambia Con la actividad del sol Antes Carlos mencionó Pues esas distintas actividades Que están en función De las manchas solares ¿No? Pues el viento solar En la culminación Del ciclo de sus manchas Pues sabemos que es mucho más fuerte Mucho más potente Bueno, pues el viento solar Reacciona con el campo Magnético terrestre Y este Atrapa partículas ionizadas Produciendo unas manifestaciones Lumílicas Que llamamos auroras Que pueden ser boreales O australes Boreales se dan En el hemisferio norte Y australes En el hemisferio sur Bueno, estas auroras Están formadas Por partículas cargadas De viento solar Que reaccionan Con gases de la atmósfera Terrestre A una altura De 100 kilómetros Pues bien Uno de los sonidos Que vamos a escuchar ahora Es una aurora boreal Obtenida en Manitoba Es un espectacular sonido Grabado pues en el curso De la aparición De una de estas auroras boreales En el occidente canadiense Es muy curiosa Porque combina varios elementos Son los denominados coros Y los llamados silbidos Vamos a escucharla Es el sonido De una aurora boreal Es emocionante Es un sonido grabado En el parque provincial De Grand River En Manitoba En Canadá El 30 de agosto De 1996 Y también Se grabó Este segundo sonido Que vamos a escuchar ahora Es la emisión de silbidos Muy parecida Al pleno de un pájaro Sin embargo La fuerza magnética Produjo un extraño eco Fue grabado Fue grabado unos días antes Que el sonido Que acabamos de escuchar Escuchemos esta Nueva aurora boreal De Manitoba Es el silbido Los cánticos De un olor a boreal Es fantástico En interacción con el viento solar Es emocionante Se reconforta ¿Verdad? Se reconforta Bueno De hecho Yo no sé cómo Los compositores de la nueva era Se están inspirando en otras cosas Cuando realmente La música de las esferas Es una fuente inagotable De música relajante ¿No? Para transmitir un poco Pues esa imagen De mundos silbílicos Vamos con otro sonido Sí, ahora vamos a cambiar Y vamos a grabar Vamos a escuchar Grabaciones de tormentas magnéticas En dos variantes diferentes La primera que vamos a escuchar Que fue grabada en Alberta También en el occidente canadiense En junio de 1996 Es una fuente tormenta magnética Que grabó un enorme Un fuerte sonido Emitido a muy baja frecuencia Es lo que se denominan Sonidos naturales del planeta Es decir Esto es radio natural de la Tierra El sonido de una tormenta magnética En la Tierra Y lo que vamos a ver ahora Es espectacular Es un tipo de ondas periódicas Que forman algo Semejante a asaltos Que los canadienses del norte En Kenai Que es una localidad muy remota Situada en Wismuth River En el noroeste del estado De la provincia de Alberta también Donde los denominan Crazy Hooks Es decir, los ganchos locos Los llaman ganchos locos Porque el sistema Es decir, el sonido De la tormenta magnética Genera una especie de chisporroteos Muy divertidos y muy originales Que son muy fácilmente identificables Esto se grabó en Pierce River Al noroeste del estado de Alberta El 2 de junio de 1996 Los ganchos locos Al que aplaudiera a esta gente Que se dedica a sacar la paellera Como tú dices ¿Verdad? Bueno Esto ya es más serio Esto fue una expedición Organizada por el gobierno canadiense Se fueron expresamente allí Porque es un fenómeno Que se da prácticamente todos los años Cuando en el tránsito Entre el verano Entre la primavera y el verano Y bueno Pues llegaron Recogieron este espectacular chisporroteo Que genera la tormenta magnética El Crazy Hooks Todo esto nos rodea a Jesús En el planeta Lo podemos escuchar Gracias a la tecnología Pero es como siempre hay Yo a mí me encanta Yo soy de los primeros asombrados Cuando escucho este tipo de sonidos Porque me doy cuenta De que realmente estamos En el umbral del conocimiento Cuando ya creemos que eso lo sabemos todos Pues no deja de sorprendernos Pues este tipo de sonidos Que es verdad Que tiene una procedencia natural Pero cuántas cosas habrá camufladas ahí En estas radiofrecuencias Donde poco a poco Pues iremos desentrañando Pues mensajes posiblemente Y de notos Y de Pues eso De lejanías Siderales Que nos están llegando a nosotros Pues eso Camuflados En todo este tipo de Anomalías magnéticas Y de anomalías magnéticas Seguimos Porque ahora vamos a Escuchar Un sonido Y además Obtenido en un lugar Muy tranquilo Y aislado Estamos hablando del valle De la muerte Con unas grandes condiciones naturales Pues para recoger este tipo De grabaciones Sobre unos servidos De gran intensidad 100 por minuto Hay otros cada 9 segundos Que marcaban la tormenta En progresión Que se estaba produciendo En el valle de la muerte Se grabó durante un periodo De alta actividad solar Lo que da a entender Que es algo que ya apunté antes Que hay una fuerte relación Entre unas cosas y otras Fue grabado en el Panamin Valley Al noreste del Parque Nacional Del valle de la muerte Un 12 de martes De 1998 Y suena así Esto pertenece a una tormenta solar Exactamente Ahí está Pero son lo que se llamarían Anomalías magnéticas Que quedan plasmadas Pues en ese tipo De grabaciones De radioaficionados Que realmente Gracias a su labor Desde la época De su homenaje Podemos obtener Estos sonidos Igual Que en este caso Que estamos hablando De esta tormenta Esta vez obtenida en Reno Y se puede decir Que son coros De una tormenta magnética Porque Ni más ni menos Así sonaría Un viento solar De 44 kHz Un viento solar De 44 kHz Claro que sí Todos hemos conocido Otros sonidos En algún momento En cualquier noche Y ya por si os parece poco ¿Queréis escuchar La voz de Gaia? La voz de Gaia Es la voz de la diosa Así se le denominó A este sonido Que forma parte De un proyecto De la NASA El proyecto Einstein Y que un investigador Americano Recogió Estos sonidos Usando Un aparato De su invención Que es el captador De silbidos Este investigador Se llama Michael Mireke Y es un aparato Que permite capturar El sonido De radio natural De nuestro planeta De ahí Que se bautizará Con este pomposo nombre Pero que realmente Hace justicia A lo que vamos a escuchar Ni más ni menos La voz de Gaia Es el sonido Es el DNI De nuestro planeta El DNI De nuestro planeta De sonido De sonido propio De la Tierra El Documento Nacional De Identidad De Gaia Exacto Vamos Carlos Si yo fuera T Grabaría esto Bueno ahora vamos a escuchar Una cosa muy curiosa Es el sonido correspondiente A un fenómeno ovni De carácter natural Cuando digo fenómeno ovni Es porque eran objetos voladores No identificados Que bueno Es un fenómeno natural Propio de las tormentas magnéticas Que fue grabado Por un grupo de campistas Que estaban de excursión Y en medio De una gigantesca Tormenta magnética Que sacudió Texas y Nebraska En el año 94 Ellos cuando estaban En pleno campo Localizaron de repente Unas extrañas Bolas de luz Lo que Jesús llamaría Jesús Javier Sierra Luces populares Que tenía entre 6 y 15 pies De tamaño De longitud Que se movían A una enorme velocidad Y que grabaron En Wheeler Peak Campsite En el Parque Nacional Norteamericano De Greta Seng El 16 de septiembre De 1994 Suenan así Las bolas de luz Es el sonido De las famosas Esferas luminosas Que todo el mundo Asocia siempre Al fenómeno ovni ¿No? Aunque para ser Luces populares Como comentaba Carlos Al falta un elemento Que aquí no sabemos Si, el comportamiento Inteligente Para distinguirlo De lo que sería Un fenómeno Quería comentar Una cosa De este sonido Y es Ese chirps por roteo De repente Se ve unido A una especie De goteo Que suena mucho Así Este es el momento En que la bola de luz Aparece El rayo de bola Ah, la fritura esa Si, esa especie Lo que va detrás De la fritura Es una especie Saltito Esto Este sonido Tan especial O sea, cuando sale El top lock Es que acaban de ver Una de las bolas de luz Es que hay que coger el sonido Si, que curioso O de origen natural O de origen natural Queremos más sonidos Muchos más Pues vamos Por el décimo sonido Y ni más ni menos Que vamos a escuchar Pulsos del campo magnético Bueno, pues ¿Qué queremos decir con esto? Ni más ni menos Que coros Y otros sonidos Procedentes del campo magnético De la Tierra Y volvemos A Gaia A nuestro planeta Las micropulsaciones Generan Ondas Con una frecuencia De 3-4 segundos Muy similares A las olas del océano Y eso es Lo que se denomina Pulsos del campo magnético Que fue grabado Al sudeste de Oregón Un 18 de agosto De 1993 Y el sonido No se lo pierdan Porque desde luego Son de los que hacen Volar la imaginación Parece como Estamos escuchando Una conversación A lo lejos Lo curioso Lo curioso es que Este es de los pocos Que es mucho más espectacular Visto en la representación Que da el ordenador El programa informático Porque los ritmos De los sonidos Es que es verdad Que tienen Una enorme similitud Con las olas del mar Tanto es así Que se está intentando Buscar una relación Es bien conocido Que las mareas Están profundamente Influidas por la luna Pero luego también Influyen el viento Y otros elementos No se sabe Cuál es la causa De que tengan Un ritmo tan intenso Pero es uno De los grandes problemas Que tienen los Los buscadores De inteligencia Por ejemplo Del proyecto SETI Y es como distinguir De las ondas de radio natural Aquellas que a veces Parecen inteligentes Pero que obviamente No lo son Sin embargo Como tienen ritmos Y frecuencias De la sensación De que pueden obedecer Una voluntad Cuando en realidad Es que el mundo Tiene una especie de orden Que el universo está ordenado Y dentro del caos Y todo lo que puede ocurrir Parece que hay alguna especie De mano Que lo guía Con paso firme Al final va a ser verdad Eso de la entidad Biológica viva esta De la que vivimos Vamos a ver Porque ahora nos vamos a Marte Vamos a volar Venga Nos vamos a Marte Bueno este proyecto Que ya había sido apuntado Por Garzagan Como una idea Que lo he citado al principio Como una idea Que se podía intentar Lo que pretendía Era colocar un micrófono En la Mars Por Irlander Para intentar captar Los sonidos de Marte Marte A diferencia del espacio Ahora que hablamos Tú de bien al principio Si tiene atmósfera Luego si hay sonido Luego ocurre Que el sonido No se escucha exactamente Igual que en la Tierra Porque la densidad Y las crecidas del aire Son distintas Lo primero que vamos a escuchar Es el sonido Del propio brazo robot De la Mars Por Irlander Que sonaría así En ambiente marciano Vamos yo soy un marciano Y escucho eso Y digo Estos terráqueos Muy fuerte verdad Con una enorme potencia Como una moto Claro El sonido del brazo robot De la propia Mars Y lo segundo Que vamos a escuchar Es una simulación Realizada en universidades En California De como tendría que sonar En ambiente marciano El viento que captaría Una nave Una sonda terrestre En un cañón marciano Desde luego que Marte es poderoso Marte es muy poderoso Este es el viento Este es el viento Que podría captar Una sonda Una sonda terrestre En Marte Bueno pues Estamos emocionados Por lo de Marte Yo creo que En algún momento Tenemos que dedicar Un monográfico Jesús, Carlos Un monográfico específico A los misterios de Marte Yo creo que sí Yo creo que eso lo merece Hay que revisar un poco La teoría de Marte Y algunos sonidos más Que pondremos Porque Marte Y sus dos satélites No lo olvidemos Se merecen un monográfico Por la cantidad De misterios Que se aunan Pues en ese planeta Y en sus dos satélites Yo creo que es interesante Y sobre todo Pues estas expediciones Un poco fracasadas Esta conspiración Que ha habido alrededor De la Más por las Lander Bueno Todo este tipo de cosas Yo creo que habría que reflejarlas Hablar un poco De la historia De incluso De escritores Que va aficionaron Que esos dos satélites Ya estaban ahí Antes de que fueran descubiertos Oficialmente por astrónomos Y tiene tantas cosas Tantas cosas Que bien se merece Un buen monográfico ¿No? Donde rescatemos Esos siete sonidos También aparte de este Para ambientar adecuadamente Todo el monográfico marciano Ahora busquemos la guinda Nuestro monográfico Ahora vamos a Júpiter Júpiter Vamos a Seguimos en nuestro sistema solar Hemos estado en la Tierra Hemos estado en Urano Hemos estado en Marte Ahora Júpiter Exactamente Vamos un poco para allá Porque aquí La sonda espacial Cassini Ha estado grabando Sonidos Y tomando imágenes Cercanas a Júpiter Lo que era A finales del 2000 Y principios del 2001 Bueno pues Realizó su acercamiento Mayor acercamiento A Júpiter A finales del 2000 Y obtuvo sonidos Muy espectaculares Estos sonidos Pertenecen a ondulaciones De los campos magnéticos De Júpiter Que se transmiten A través del espacio interplanetario Y que fueron captados Por esta sonda Y convertidos a sonidos Por especialistas de la NASA Sonidos Que podemos escuchar Y que sonan así Es el sonido de Júpiter Cantado hace pocos meses Por la sonda espacial En realidad un 4 de enero Del 2001 Cuando se captó esto Y lo que estamos escuchando Son esas bajas radiofrecuencias A una distancia Tan solo De 10 millones De kilómetros De Júpiter Tan solo Más nos ha podido acercarse Pero desde luego En estas sondas Lo que hemos escuchado Lo que están detectando Es esa fina capa de gas Cargada de partículas Que es la que viene al espacio Entre el Sol y los planetas Y que interactuando En este caso Con grandes planetas Como es el de Júpiter El mayor planeta Del todo el sistema solar Y más ni menos Que 2,5 veces Más masivo Que todos los otros planetas Del sistema solar juntos Bueno Pues ese es el sonido Félite Y ya para terminar Pues bueno Nos vamos a un satélite No de Júpiter Pero si de Urano Es más ni menos Que Miranda Y el sonido Que escuchamos Que también es muy curioso Pertenece Forma parte De una interacción Del viento solar Con la magnetosfera De este satélite De Miranda Son unos sonidos Parecidos a extraños vientos Y ocasionalmente Como a coros Y voces cantando Este es El Es increíble Los sonidos de Urano Y sus satélites Son Sugerentes A más no poder Tremendo Este es el satélite Miranda de Urano Ahí Yo creo que para muestra Si es Bueno Que maravilla Hemos soñado Esa era la idea Esa era la idea Transportarnos Por lo menos Con nuestra imaginación A nuestro sistema solar Y escuchar Escuchar esto Que nos está deparando Ni más ni menos Que el universo Y recordar además Porque como siempre Todo el mundo lo dice Como lo dijo Se dijo en su momento De vez en cuando Conviene recordarlo al revés Hay otros mundos Y no están en este Y no están en este Bueno pues esta noche Yo creo que era propicia Para ofrecer un monográfico Espectacular Como de hecho Así ha sido Con Jesús Callejo Y Carlos Canales Que han trabajado muchísimo Para poder ofreceros Los sonidos de la Tierra Los sonidos de Marte Los sonidos de Urano De Júpiter En fin Todos hemos vibrado Escuchando estos sonidos Y desde luego Que el cosmos Sigue vibrando Por si solo Para que algún día Sepamos interpretar Todo lo que nos está contando De momento estamos En el albor de algo Estamos en el albor De esa nueva era Ahí está Y yo creo que vamos a ser testigos Es lo mejor que nos puede pasar El primer monográfico A zona cero Y por supuesto Siempre en primera línea En primera división No se puede esperar Otra cosa De estos dos rebeldes Jesús Callejo Y Carlos Canel Vamos a despedirnos Con el primer sonido Que ofrecíamos A nuestros oyentes Ese sonido De Urano Y vamos a imaginar Todos Que nos estamos acercando Con nuestra nave espacial Que seguimos surcando Los cielos Del firmamento Y que vamos acercándonos A ese planeta Urano Ese es el sonido Que nos recibe Y con este sonido Tan ensoñador Despedimos a nuestros Comunotas Jesús Callejo Y Carlos Canel Muchas gracias Por vuestro trabajo Y os espero El próximo domingo La zona cero Con cariño Recibimos El primer monográfico Zona cero De la temporada 2001-2002 Aquí estamos Dispuestos A dejar bien claro Y a decir bien alto Que estamos Estamos fascinados Absolutamente Fascinados Por la astronomía Y más en concreto Por la radioastronomía Por eso la hemos elegido Como asunto principal De nuestro primer monográfico Zona cero Si Vamos a presentar Sonidos del espacio Esos supuestos sonidos Del espacio Como sonarían Determinadas historias En el espacio Vientos solares Vientos solares Auroras boreales Ventiscas Tempestades Arquilugios mecánicos Es increíble El mundo espacial Y nosotros queremos Rendirle homenaje Aquí en nuestro primer monográfico Zona cero Con Jesús Callejo Y Carlos Canales Que por supuesto Vienen vestidos de astronauta ¿Qué tal Jesús? Buenas noches Muy buenas noches Vengo de cosmonauta Mejor dicho De cosmonauta De cosmonauta Viene mi compañero La investigación De nosotros mismos Y sin embargo Se ha abandonado un poco El espacio Yo no creo que se haya abandonado Tanto la investigación general Como que la gran ilusión Que había Y yo recuerdo Que los libros que yo leía No decía ficción Sino de anticipación científica Todos hablaban De que hoy mismo Estaríamos ya en Marte Recordad Solamente el ambiente De la película De Stanley Kubrick De 2001 Para pensar Lo lejano que estamos Todavía De tener una estación espacial Del estilo De la que aparecía en la película Sí, todavía tenemos que encontrar El monolito en la luna Bueno, además Bueno, pues el espacio Que es uno de nuestros Claros leitmotiv Aquí en la Rosa de los Vientos Y la radioastronomía Jesús ¿Qué cosa tan curiosa? Tan curiosa Tan curiosa Es la afición Que ha tenido el ser humano Por escuchar Y grabar Esos sonidos misteriosos Que procedían del espacio Y sobre todo De curarlos Aquellos que tenían Una fuente Higienota O supuestamente De procedencia inteligente Y de las otras Que realmente Pues eran perturbaciones O anomalías Fácilmente explicables Y así empieza Fíjate que empieza Con uno de los pioneros Que empieza Oficialmente En la radioastronomía Descubro unos ruidos Atribuidos A ondas electromagnéticas Procedentes del espacio Exterior Que no eran emitidas Ni por la Tierra Ni por el Sol Procedían de una dirección Que conducía directamente Al centro de nuestra galaxia Y además Consiguió captar Sonidos de la constelación De Sagitario Más allá de nuestra galaxia Bueno Así es como se descubrió La radioastronomía Y así es como Gracias a este tipo De avances Pues contamos Con radioastelescopios Direccionales Famosísimos Como el de Lowell Que está en Joder el Bank En Inglaterra De 75 metros de diámetro O el de Elfisberg En Alemania De 100 metros Y por supuesto El telescopio Más grande Más conocido de todos Que es el Aretivo En Puerto Rico Que ni más ni menos Tiene una antena De 300 metros de diámetro Que ahí es un poco La fuente De todos los proyectos Que se han intentado Hacer de comunicación Con supuestas Inteligencias extraterrestres Y de ahí parte también Aquella famosa El guión Que después se convirtió En película Los que es Edison Thomas Alva Edison Junto con un compañero Que era Kennedy En noviembre de 1890 Ya tuvieron el propósito De detectar Ondas electromagnéticas Emitidas por el Sol No funcionó su proyecto Ahí quedó Pero bueno Se les puede considerar Como pioneros En esta historia De la radioastronomía Que oficialmente Empieza en 1931 Con un ingeniero De radio Estadounidense Llamado Carl Hansky Y bueno Este hombre Que trabajaba Para una compañía De radioinstrucción La Bell Muy conocida Por entonces Y ahora Pues con ayuda De una antena Direccional Intentó buscar La fuente De parásitos Que perturbaban Pues bueno La clara percepción De emisiones De radio Y bueno Lo que se encuentra Además de esos parásitos Que era el objetivo Pues se encuentra Que muchas de estas cosas Están originadas Pues por tempestades Electromagnéticas Por automóviles Por aviones En fin Ese tipo De ruidos Acústicos Fácilmente Detectables Pero también Descubrió Y ahí Es donde Carlos Canales Viene vestido De Forofo De Carsagan ¿Qué tal? Buenas noches Sí, buenas noches Aquí ha agobiado Con el peso del traje Tiene con una camiseta En la que pone Cosmos Y está muy bien Bueno pues yo creo Que es verdad Que estamos En los últimos años Absolutamente Ennubilados Por todas las cosas Que nos llegan Desde el espacio ¿Verdad Carlos? Bueno a veces que sí Y porque se supone Que es la última frontera Como decía En los años 60 Tú que antes De empezar el programa Citabas a nuestra generación Los nacidos En los 60 En los 60 Y la verdad Es que en aquel entonces Había un enorme optimismo Bueno no solamente Por la primera llegada Del hombre a la luna A finales de la década Sino porque se pensaba Y además Formaba en gran parte Algo esencial Del mito norteamericano Que Estados Unidos Tenía que buscar Fronteras nuevas Y se hablaba de dos El fondo del mar Al que dedicaremos A algún monográfico Y el espacio Y no te olvides Del fondo de la mente ¿No? Sí Pero eso Fíjate que es curioso Que de los tres Yo creo que el ser humano El más avanzado Es en el tercero La investigación genética Es en el tercero